Muy buenas a todos, soy Arbea, aquí os traigo una nueva noticia Bien, pues, como sabéis, el trailer de Pokémon Sol y Luna se reveló el martes Si, el martes a las 2 de la tarde Y en el cual, pues, saliendo sucediendo también otro trailer Que mostró Junichima su edad diferente al que se mostró del gameplay del juego El canal oficial de Pokémon Y bien, pues, el canal de CoroCoro, es decir, el de YouTube Ha mostrado un vídeo, es decir, que es el mismo que se ha mostrado Pero muestra un segundo o dos nuevos que no hemos visto en el trailer Que se estrenó el día 10 Y diréis, bien, ¿y qué tiene que ver ese nuevo trailer o ese nuevo segundo? Pues bien, en ese nuevo segundo Hemos podido ver que, bueno, una escena, básicamente En la cual, pues, el protagonista, al parecer, sale de su casa Es decir, sale de su casa Podríamos llamar su casa Es decir, no podemos saber si es entrando en cualquier ciudad O en cualquier pueblo Es decir, pero podemos situarlo de momento en su casa Es decir, porque no vamos a especular en un edificio o en otro edificio Y en el cual, pues, al salir vemos a un hombre En el cual, pues, tiene a un Pokémon en frente suyo Y las alarmas se han desatado de que podría ser un nuevo Pokémon Es decir, el Pokémon se ve en la espalda Como lo estáis viendo en la imagen Y en el cual, pues, al ver de las espaldas Puede ser que sea un nuevo Pokémon Que se confirme el mes que viene en la revista de Corocoro Por lo tanto, no podemos dar más información Y tampoco es que la imagen sea muy, muy buena Y que tampoco podamos sacar nada en claro Pero aún así Si echamos un poquito más la imaginación Al parecer es como si fuera Un... Un... Un zorro O... No sé cómo lo veis vosotros Porque esto es como... Un pasatiempo Puedes decir, mira la imagen Y dime lo que ves Esto es como... La... La... La clase del psicólogo Eh... Pues, no sé Es decir, un zorro con una cola O... Y con... Unas... O... Orejas O... Cuernos No, cuernos No Pero, aún así Tiene pinta de zorro Perro O algo así Por lo tanto, no podemos especular nada todavía Así que ahí queda la cosa Así que nada más Un saludo Y hasta luego